Esta rifada del día se llama Alejandra y para ella que algo esté roto o viejo no quiere decir que ya no sirva. Desde hace algún tiempo repara juguetes en mal estado para donarlos a los niños de bajos recursos en Puebla. Por eso, por supuesto, es nuestra rifada del día y aquí le rendimos un homenaje. Hola, mi nombre es Alejandra Gasca, soy estudiante de Mercadotecnia y me dedico a la reparación y restauración de juguetes para niños. Este proyecto comenzó con la necesidad y también el entusiasmo de querer ayudar a los niños que eran menos afortunados. Empezamos a recolectar juguetes, ropa y dulces para poder hacer pequeños aguinaldos, pequeños obsequios para los niños y llevarles un poquito de felicidad a sus vidas. Estos juguetes los repartimos principalmente en zonas de la sierra. Hemos repartido también en el Hospital del Niño Poblano, también en una comunidad que se llama Chietla y Tetela del Volcán. La reparación comienza clasificando los juguetes, por ejemplo, las muñecas se clasifican entre las que solo necesitan reparación, que es, por ejemplo, lavarles la cara, limpiarles el cuerpo, lavarles el cabello. Y las que necesitan restauración son las que necesitan que se les cambie alguna pieza, como son zapatos, aretes, artículos, ropa. Siempre he creído que el dar es la forma más bonita en la que puedes vivir tu vida, porque si no vives para servir, no sirves para vivir. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.